Estamos viendo de cerca como es que se ven unas salchichas asadas, estamos viendo como es la grasa, en algunas partes tiene salsa y posteriormente veremos más adelante como es el interior de la misma, con el microscopio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.